Tú sabes cómo soy, como cabrego Respecto a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo, mandando fuego Tú sabes cómo soy, como cabrego Respecto a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo, mandando fuego El primer compromiso cuando nacemos con la muerte Aquí pegan a tres en un puesto si no juega con suerte Conoce el alfabeto de PR Una zeta para el estrés Para los haires una R Acho, esta chapi, chapi, yo la cacho La busco en BMW Y en V en la despacho Pacho, dile que se aprendan el cachón Los millones que tú roncas Quiero ver en dónde están Tú nunca has estado en balacera Ni en la escalera Peleándole por menudo a una crackera Tú no sabes lo que